La verdad que estamos súper contentas porque todo lo que practicamos la semana lo pasamos en la cancha y se ven los resultados. Tenían enfrente un rival muy duro pero lo pudieron pasar con bastante lugura. Bueno, el 4-1 final de alguna manera lo explica. Sí, la verdad que ese gol por ahí nos sorprendió un poco, veníamos bien y bueno, nos hacen ese gol que no es que nos descartó pero viste que ahí jugar con un 2-1 a veces da un poco de presión, pero creo que lo subimos a sacar adelante con juego, con carácter así que con eso me quedo, es muy importante. Karina, bueno, escuchamos a las chicas que están gritando, festejando, se nota una unión muy linda que tiene el plantel. Sí, la verdad que la unión del equipo es tremenda y creo que, vuelvo a decir, tengo que ser reiterativa, se ve plasmado en la cancha, en las prácticas, en una charla y en la arenga, así que eso es muy valioso y muy importante. Están atravesando una senda muy positiva, ¿tiene un sabor especial que todo esto sea acá en San Carlos? Sí, porque creo que después de tanto esfuerzo los frutos se ven, tanto de la comisión como del cuerpo técnico y de las jugadoras, me parece que también es un poco devolverle todo el cariño y todo lo que nos dan, así que pues estamos muy contentos. ¿Sueñan con pelear el título? Hasta el final, desde el día uno que arrancó este torneo, desde el día uno que arrancamos las prácticas, es lo que queremos y después lo que vamos. Karina, bueno, lo último, esta semana ha salido una situación de Liga Esperanzina y vas a formar parte del equipo justamente de la selección de la Liga. ¿Qué significa eso para vos? También es un premio al trabajo que venís realizando. Sí, es algo muy lindo, la verdad que no lo esperaba, pero te digo, tengo el respaldo también del cuerpo técnico y las chicas que, gracias a Eva, creo que me da esa situación porque me apoyan, me ayudan y eso para mí es muy importante. Contanos un poquito más acerca de vos, empezaste a jugar acá en Central, ¿tenés alguna otra experiencia? Sí, juego de los ocho años, soy de Córdoba, jugué en Belirano de Córdoba muchos años, casi 15 años y bueno, me tocó acá venir, arranqué en marzo, vine a vivir acá a San Carlos y arranqué en marzo y la verdad que es impagable todo lo que estoy viviendo acá junto con las chicas del club. Felicidades por la citación, por la victoria y bueno, a festejar. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos sigan acompañando siempre.